Amigos, vamos a cantar este tema de Luis Alberto Espineta Vamos a recordar al rock nacional No me quiero olvidar de mandarle saludos a Patrick Delgale Que me dijo, mandame saludos, Marcel, dale Tengo tiempo para saber Si lo que sueño, Coco y el Nago No te apures, llama loco Porque es entonces cuando las horas opacan Y el día es vidrio y el sol Se baja la noche que oculta el amor Y además, los cielos son Dispacio también Por allá de la luna Viejo Robles, de camino Tus ojos siempre se agitan algo Nena, nena, que bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan El día se siente a morir Se baja y la noche se nubla sin ver Y además, vos sos el sol Dispacio también La luna La luna Gracias por ver el video.